Y la canción que viene a continuación ahora lleva por nombre Rompiendo el Asfalto Tanto iría a mi vida porque el corazón me pide Otras de paciencia se enloquecibe Por lo que viene adelante cuando pardo con el viento La guitarra está tocada en este tormento Creciendo como un canto rompiendo el asfalto La guitarra está tocada en este tormento Tanto iría a mi vida porque el corazón me pide Otras de paciencia se enloquecibe Por lo que viene adelante cuando pardo con el viento La guitarra me sacara en este tormento Creciendo como planta rompiendo el asfalto Llegándose de colores como un rasgo Creciendo entre los destinos Creciendo entre los destinos Creciendo entre los destinos Llegándose de colores como un gol de las tropas ¡Gracias! 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 Me estoy convirtiendo en lo que veré y lo que vivía Así voy construyendo este camino día a día, que mis sueños me acompañen esta nueva travesía, porque quiero empaparme en la América mía. Para no arrepentir, para no arrepentir, para no arrepentir. Para abrazar el cielo y crecer con las semillas, quiero emprender el vuelo pero sin irme todavía. Lo que cantaré a los valles y a esta costa en travesía, a los platos y a los bares y a las costas en la medida. Para no arrepentir, para no arrepentir, para no arrepentir. Para no arrepentir, para no arrepentir, para no arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Esa ha sido la experiencia de sexto sol! ¡Pero no ha terminado! Ahora para ustedes tenemos esta siguiente canción que... bueno, trata un poco sobre las historias del interior, sobre todo de las zonas del valle que han sido explotadas por la minería. Mi familia es de Andacoyo, una zona de sacrificio en Chile. Es una de las ciudades más contaminadas y hace muy poco tiempo nomás la minera Tec, que ahora tiene otros dueños, se dignó a poner unos globitos arriba para que el polvo mineral no se fuera hacia el pueblo, pero fueron décadas de contaminación. Y esta canción, que se llama Andacoyo a Costas Guaraní, está en base a esas historias que me contaba mi abuela, mi mamá y muchas de las personas que prácticamente nacieron con el pueblo que todavía están ahí resistiendo, así que para todos ellos y quienes luchan a diario por un medio ambiente, una naturaleza más limpia y libre de contaminación, va esta canción titulada De Andacoyo a Costas Guaraní. ¿Cuántas más van a seguir llegando? ¿Cuántas más van a seguir llegando? ¿Cuántas tronaduras por venir? Cada vez más profundo llegando, oro para ellos, polvo para mí. Padre, ladrán de sus bocas las palabras Hablan de trabajo y buen vivir Paren hoy autos y grandes casas y el desierto para el porvenir No es el destino de pararte arriba Para el minero antes de morir Respirando mierda por comida De eso se trataba el buen vivir Explotando desde sur a norte Grande apoyo a costas guaraní Secando la tierra por deporte Para que se come el maíz Ojalá el sol ya fuera un sueño Una pesadilla de mi a poco Pero mi herida tiene suelo Fierta la impotencia de mis ojos Música 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que estamos cansados y hasta no puede seguir La verdad es que estamos cansados y hasta no puede seguir Tú pues Viste que no sabrías lo más Viste que así podrías seguir Viste que no sabrías lo más Nos habías acostumbrado a tu inusaperta de mentir. La verdad es que estamos cansados y esto no puede seguir. La verdad es que estamos cansados y esto no puede seguir. Porque es derecho de nacimiento en paz y armonía vivir. En paz y armonía vivir, en paz y armonía vivir. La verdad es que estamos cansados y esto no puede seguir. La verdad es que estamos cansados y esto no puede seguir. Ya, bailando todo en la plaza. La verdad es que estamos cansados y esto no puede seguir. La verdad es que estamos cansados y esto no puede seguir. Ya lo sabes, tengo un corazón entregado. Solo dime qué es. Dame un poquito para seguir soñando. Si te olvido, mujer. 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 Bailando en la plaza. Bailando en la plaza. ¡Vamos! 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 Entregado mi corazón busca respuesta En espera despierto tu calor Si existe una razón ven y despierta Railemos bajo la luz ¡Vamos! 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 natación Gracias por ver el video.